La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, Participación Ciudadana y Protección Social, quiere invitar a todas las mujeres de 40 a 70 años para que se inscriban en el hospital, para lo que denominamos la mamogratol. Estamos vinculados a través de una gran alianza con San Vicente Fundación, quien se suma a esta importante labor en conmemoración del mes de la prevención del cáncer de centro. ¿Cuáles son los beneficios de este programa? Poder acceder a la mamografía sin tener que pasar por médico general y médico especialista. Y los otros beneficios que tenemos son descuentos para imágenes diagnósticas en San Vicente Fundación, y hace parte de este interesante programa. Lo que queremos es que ganen tiempo las mujeres que padecen esta enfermedad, y lo más importante, mujeres de Girardotas. Este programa es totalmente gratis. Se pueden inscribir en el hospital y desde ahí las llevamos a San Vicente Fundación. En San Vicente Fundación las están esperando para hacerles la mamografía y vuelven a traerlas al municipio.